Bien, seguimos avanzando con este programa. La actualidad, se viene la lluvia, sí, parece que sí, todo el fin de semana, incluso el lunes y parte del martes va a haber algunas lluvias. Puede ser que sea interesante la cantidad de agua que hace falta. El domingo hay un descenso de temperatura en la máxima, pero no tanto en la mínima. No sé que vamos a continuar con la temperatura agradable hasta que venga este cambio de tiempo el fin de semana. Vamos nuevamente a Capilla del Monte, pero en esta oportunidad hay una garcetilla de prensa que va a generar seguramente alguna polémica en el ámbito de los empleados de la municipalidad capillense. Es un comunicado de prensa de anoche jueves, donde dicen grandes rasgos, revocatoria al decreto recategorizaciones de octubre del 2019. La municipalidad de Capilla del Monte informa que en el marco de ordenamiento administrativo y económico del municipio que se viene llevando a cabo desde el inicio de esta nueva administración, del intendente Díaz, se ha procedido a la revocación del decreto 266 barra 19, con fecha 22 de octubre del 2019, cuando estaba como intendente interino Marcelo Rodríguez. Instrumentó que recategorizó a 103 empleados de la planta permanente municipal, otorgando 360 categorías. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el transcurso de las horas, con esta revocatoria del decreto realizado por Díaz en las últimas horas. Y de paso vamos a recordar, justamente con nuestro archivo, la última nota que hacíamos con el intendente Díaz hace un par de semanas atrás, donde parte de esto ya lo anticipaba. Y la situación está complicada, muy complicada, como es en toda la República Argentina, como es en todos los municipios y va a ser en la provincia de Córdoba. Ayer el gobernador ya anunció que es muy probable que el mes que viene no puedan pagar los sueldos, lo tendrán que diferir. Nosotros para lo que viene nos tendremos que sentar con los cuerpos de delegados, representantes de los trabajadores, a diseñar cómo vamos a seguir hacia adelante. En lo que respecta a este mes, ya he planteado que con la poca plata que hemos juntado, los pocos días que tuvimos de caja, más el fondo de coparticipación que está próximo de ingresarnos, vamos a depositarles el 80% del sueldo, un pago parcial, ¿no? Del 80% a quienes estuvieron en sistemas de exposición durante la cuarentena. En este caso, a ver, me refiero a los inspectores municipales que estuvieron trabajando todo el tiempo, a los recolectores de residuos y a todo el sistema del tratamiento de los residuos por la exposición que tienen, y al sistema sanitario, la gente que trabaja en el hospital, le vamos a pagar ahora el 80% y en los próximos días ingresan fondos que son específicos para eso y le vamos a completar la totalidad. Y al resto de la planta, a medida que nos vayan ingresando los fondos, vamos a ir distribuyéndolos diariamente, semanalmente, o sea, vamos a buscar la forma en la que podamos cancelar de la manera más rápida posible. Hay algunos municipios de Punilla, La Falda, por ejemplo, que tomó la determinación de suspender el pago a la planta política, ¿no? Por un tiempo determinado, la cumbre se adhirió parcialmente con una disminución de un 30%. ¿Acá en su caso va a tomar alguna medida? Sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en dos sentidos. Por eso todavía no lo he anunciado, porque, a ver, está corriendo abril y esto recién va a impactar en mayo. Entonces estamos con tiempo para armar un plan que sea eficiente. Nosotros tenemos que trabajar en dos direcciones. Por un lado, es la creación del Fondo de Emergencia Alimentaria, que lo venimos trabajando hace 20 días, 15, 20 días, con instituciones de Capilla del Monte. Yo me he contactado ya y armé el equipo de emergencia alimentaria con la Cámara de Turismo de Capilla del Monte, el Centro Comercial, los dos clubes Rotaris y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Capilla, para darle un marco de transparencia. Entonces, nosotros voluntariamente vamos a donar, tanto los funcionarios, y voy a invitar al consejo y a los concejales y a los tribunos de cuenta, a que voluntariamente hagamos una donación de nuestro sueldo para ese fondo específico. ¿Un porcentaje o es a voluntad? Mira, hablar de porcentajes es demasiado apurado, porque yo lo que necesito es plantear sí un porcentaje de un ahorro en los gastos corrientes de la administración. Entonces, vamos a establecer quiénes y de qué forma nos subimos a esta reducción de ingresos para tener un ahorro corriente. Y en cuanto al fondo, es voluntario. Yo siempre lo planteo. No necesito de que me planteen un porcentaje para ser solidario. Probablemente sea más del 30%. En mi caso, va a ser más del 30%. Y a mis funcionarios, me parece un poco injusto. Yo tengo casos de funcionarios que cobran 40, 45 mil pesos. Si yo le pongo un porcentaje a gente que está trabajando todos los días, expuesto en la calle, va a ser injusto. Porque tenemos casos jerárquicos, de repente, en la planta de empleados municipales que están en el orden de los 70 o un poco más. Y que un funcionario municipal, porque cobra 40 y porque es funcionario, lo tenga que bajar a 25, 30, me suene injusto. ¿Eso va a ser decisión del consejo? No, bajo ningún punto de vista. No, no, no. El consejo, si toma la decisión de adherirse, sí, es su decisión. Lo que nosotros hagamos tiene que ver con la decisión voluntaria de mi equipo y mía, que bajo ningún punto de vista estamos en contra de esto. A ver, quiero ser claro con esta situación. Creo que tenemos que trabajar ordenadamente. Por un lado, en un ahorro de los gastos corrientes, teniendo una reducción, y por otro lado, en el aporte solidario a este fondo de emergencia alimentaria. Nota de archivo que hacíamos hace unos días con el Intendente de Capiza. Cambiamos nuevamente de información. Los deportistas no pudiendo salir a entrenar. Los ciclistas que tanto realizan sus actividades en estas serranías del Valle de Punilla, tampoco lo pueden hacer saliendo, pero sí se entrenan desde su casa. Los chicos de San Esteban Team, amigos, que el año pasado hicieron una muy buena carrera en su localidad del norte de Punilla. Hicieron un videíto, doméstico, casero, pero queremos compartirlo con todos ustedes. Nunca pensamos vivir algo así. Un virus a nivel mundial es como si fuera una película. Nos deja descolocados. Gente realmente pasando a lo mal. El miedo general da vuelta al mundo. Y de momento nos sentimos encerrados en nuestras casas sin poder hacer nada. Pero si podemos hacer algo, cada uno de nosotros es uno. Podemos quedarnos en casa y podemos cuidar de algo. Porque solamente si estamos todos unidos y colaboramos entre todos, podremos ser este difícil rival. Y tenemos que tomar el compromiso para que después que pase todo esto, tomarlo simplemente como un episodio. Sentimos que nos separaron, pero en realidad nos unieron. Tenemos la oportunidad de volver a encontrarse. Por las locuras de la vida cotidiana, dejamos de lado momentos con las personas que amamos. Que son, a quienes debemos cuidar y con quienes tenemos que estar. Es tiempo de reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante y lo que es secundario. Estamos en una instancia para pensar muchas cosas. Aumentar la conciencia y ayudarnos unos a otros. Dejá de ser egoísta y empezá a sentir empatía por los demás, que es algo que nos hace falta. También podemos soñar con todas las cosas que queremos hacer cuando todo esto termine. De poder salir a disfrutar del medio ambiente, de poder ver a nuestros seres queridos y disfrutar de ellos. De tomar la obligación de cuidar nuestro planeta y a todos los seres vivos que lo habitan. Lo que debemos contagiarnos en este tiempo es la sonrisa, la esperanza, el amor y la fe. Aprovechemos este tiempo para quedarnos en casa con las personas que queremos. Aprendamos a celebrar la vida, porque estamos sanos, vivos y depende de nosotros seguir así. Nunca antes más las personas compartimos un mismo deseo con más intensidad. Y la vida no tendrá más remedio que concedérnoslo. Por eso, no dejemos de quererlo, porque la forma que se cumpla está en nuestras manos. No bajes los brazos, no dejes de entrenar. En casa, obviamente. Porque cuando esto pase, tienen que estar listos. Nunca antes es más fácil ser un héroe. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en tu casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Me quedo en casa. Y vos también. Nosotros nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Y vos también. Por favor, cuídate. Yo me quedo en casa. Hola, un saludo para los chicos de San Esteban. Y bueno, en esta cuarentena, quedate y entrená en casa. Salud. Hola, soy Matías Maggiola. Y bueno, hago este video para recomendar a la gente que siga estando en casa. Los que hacemos deporte estamos con ganas de salir a hacer lo que nos gusta. Pero bueno, por estas circunstancias, lamentablemente, no nos queda otra que intentar hacer lo que más podamos adentro de nuestras casas. Ya sea cobre, un poco de rodillo, un poco de trabajo con miñal. Así que es aguantar, es esperar que todo esto pase. Y bueno, ya vamos a poder estar haciendo los deportes que nos gustan a todos, a cada uno de nosotros. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos más adelante si es que. Gracias a los chicos del equipo de Mountain Bike de San Esteban que hicieron este video. Y lo queríamos compartir con todos ustedes. Testimonios, imágenes de los chicos y chicas, señoras, señoras que practican el ciclismo de montaña aquí en nuestra zona. Compartimos una pausa. Recuerden que los días viernes a las 18.30 horas en punto, El Mundo de las Montañas. Y este viernes un programa espectacular de archivo. No podemos salir tampoco a caminar, pero les presentamos un material para la gente que no lo ha visto. De Carpaz, de San Antonio de Arredondo, de Capiza del Monte, de la Cumbre. Un programa espectacular con la conducción de Jorge Antonio González. En esta oportunidad en la provincia de San Luis. Compartimos una pausa. Ya seguimos con más. Tips de compras para cuidar tu salud y la de todos. Seamos responsables. Planifica. Hacé una lista de menúes tentativos para tres o cuatro días y anotá lo que vas a necesitar. Podés hacer la lista por lo que vas a comprar en cada comercio. Y compras todo en una única salida. Aramá tu pedido anticipadamente. Podés retirar lo que te lo envíen por delivery. Consultá con los comercios abiertos y anticipá la compra por teléfono o WhatsApp. De esa manera ganás tiempo y evitamos la aglomeración de gente en las calles. El encargado de las compras. Designen en casa quién tendrá la tarea de ir al centro. Todo el resto puede colaborar en la planificación. Medidas de prevención. Acordá mantener distancia. No llevarte las manos a la cara. Desinfectar suelas y bolsas antes de entrar a casa. Lavate muy bien las manos. Y tosé o estornudá en el pliegue del codo. Al virus lo frenamos entre todos. Quedate en casa. ¿Sabías que por ahora en Argentina es más peligroso el dengue que el coronavirus? El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapá o voltea objetos que acumulen agua y desechá los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Tratá de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Cortá el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, andá al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. 7. Cuidate vos. Cuídalos a ellos. SEM. Desde 1987. Salvando vidas. Escuela de Taekwondo a la Cumbre a cargo del instructor Mayor Segundo Dan, Diego Lizardo. Títulos oficiales de validez nacional e internacional. Cursos de perfeccionamiento. Participación en torneos nacionales e internacionales. Salida laboral. Más de 80 medallas de todos los niveles avalan nuestra trayectoria. Escuela de Taekwondo a la Cumbre. Afiliada a la Unión Mediterránea de Taekwondo. Te esperamos en el Salón Turquesa los días lunes, miércoles y viernes. Para mayor información comunicarse al teléfono 3548-5149-60. Y mencionando esta publicidad, el primer mes es sin cargo. Convocamos a voluntarios del personal sanitario para actividades de apoyo frente a la situación por coronavirus. Buscamos médicos, bioquímicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, técnicos de laboratorio o en emergencias médicas. Administrativos para el área de admisión de pacientes, choferes y camilleros. Las actividades serán ad honorem, en capital y en el interior. Y el Ministerio de Salud de la provincia les brindará un seguro sanitario al personal designado. Para sumarte, completa el formulario en www.cva.gov.ar barra coronavirus. Tu voluntad nos ayuda a enfrentar esta situación juntos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Llegamos al final de este último bloque, del último día de la semana. Esto es la actualidad, como les digo, ustedes siempre se pueden comunicar con nuestros teléfonos o por mail también. O ingresar a nuestras páginas web para ver el resto del contenido. Tenemos mucho contenido audiovisual de actualidad. También estamos buscando material de archivo, así que siempre estamos bastante actualizados con esta información en nuestras páginas. Lo que decía yo también en el segundo bloque, con el cambio de temperatura que se viene. Y justamente acá nos llega una información del señor Gerardo Barrera, que es por supuesto del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, nos dice que temperaturas altas de este día viernes, y mientras que el sábado y domingo, y el lunes también, con el cambio de la dirección del viento al sudeste, comenzará un periodo de inestabilidad con abundante cantidad de nubes, un progresivo descenso de la temperatura y algunas precipitaciones intermitentes. Esto hará que el tiempo presente un ámbito fresco y humedad con baja amplitud térmica. Esta es la actualización del pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Con esta información, la cuarentena se va a extender. Todo indica hasta el 11 de mayo. Tenemos que seguir cuidándonos. La llevamos más o menos bien. Hasta el momento, por favor, no hay que distenderse. Hay que seguir protegiéndose. Hay uso del barbijo obligatorio en muchas localidades del Valle de Punilla. Hay que cuidarse. No hay que distenderse. No hay que salir tanto. No hay que esperar tantos controles. Hay que ser conscientes con cada uno. Nos vemos el lunes. Que la pasen bien. Los mejores desayunos y almuerzos están en la quinta. Gran variedad de menús. También pizzas, lomitos, hamburguesas a precios increíbles. Hacé tu pedido a los teléfonos 3548-413-332 y 3548-468-669. Delibre sin cargo. La quinta, de lunes a lunes, de 9 a 14 horas. Y también viernes, sábados y domingos, de 20 a 23 horas. Tazano 12, la cumbre. Tazano 12, la cumbre.